Coasar TV, las noticias en breve. Michoacán recibirá de Pemex un total de 220 toneladas de asfalto para el reencarpetamiento de los caminos que resultaron dañados por la contingencia que generó el pasado de la tormenta Manuel por municipios en la entidad, con una inversión de 20 millones de pesos, anunció el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, luego de firmar un convenio con el gobierno de Michoacán para tal fin. Alrededor de 5% del PIB, cada país, incluido México, es derivado de las actividades relacionadas con el lavado de dinero, afirmó Mauricio Peña Pierre, director de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el marco de las jornadas académicas sobre el lavado de dinero que se realizaron en la Universidad Latina de América. En el marco de la Feria Mundial de Turismo Cultural 2013, con sede en Morelia, se lleva a cabo una exposición y muestra artesanal en la Plaza Valladolid, con la participación de 98 artesanos nacionales y extranjeros, la cual permanecerá abierta hasta el domingo 24 de noviembre. Con una asistencia estimada de 300 participantes, se lleva a cabo en Morelia, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, el primer congreso nacional e iberoamericano de guías turistas, a celebrarse el del 27 al 30 de noviembre, y dirigido por guías de turistas de Iberoamérica y México, promotores culturales, estudiantes, maestros y profesionales del turismo. Este año, el Museo Histórico del Poder Judicial de Michoacán ha realizado actividades culturales dirigidas a diversos públicos, quienes a través de sus exposiciones, proyección de documentales y otros eventos, tuvieron un contacto más cercano con el mundo museístico y la historia al responsable del lugar, comentó Rita María Hernández Hernández. En contraste con el repunte que tuvo el buen fin a nivel nacional en Michoacán, las ventas disminuyeron un 15% respecto al año pasado, derivado principalmente de bajo crecimiento económico que se registró en Michoacán. El año pasado, informó José Maldonado, presidente de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios de Turismo de Morelia. En Michoacán, se espera tiempo variable por la permanencia del canal de baja presión que se localiza en el interior del país e interacciona con la entrada de aire marítimo tropical procedente principalmente del Océano Pacífico y la corriente de vientos máximos de altura. Se mantiene la posibilidad de lluvias y ligeras, moderadas, dispersas en territorio estatal. Coasar TV, las noticias en breve.